Bueno, ahora lo que vamos a hacer es básicamente hacer una poción de respiración O buscar una mejor, porque vamos a hacer unos tapados por aquí y por allá Es que... Bueno, sí, aparte que se hace de noche, entonces sí aprovecho un poco el tiempo Me voy a meter por acá De a poco estamos urbanizando el sector De a poco, a poco, poquitito Si vende un vendedor ambulante y vende pez globo, le voy a tener que comprar sí o sí Eh, justo se puso a llover Queda una poción de respiración acuática, vale Una, una, una Esto lo voy a dejar acá porque ya va a ser el flojo Espérate Ah, no, esto Ya me queda ya Aquí tengo harto Así que voy a, vamos a llenar, vamos a dejar harto esto Vamos a dejar aquí, aquí y aquí Entonces los voy a guardar Ya Rayos X no necesito Eh, ya Después de aquí va a haber un momento que aquí también vamos a tener que tapar Aquí ya también tenemos que reformar Dije que No sé qué material iba a usar Ah, sí, calcita Iba a usar para, como los exteriores Pero bueno A ver se escucha como llueve Eh, vamos a primero guardar esto Aquí tengo calcita en realidad Esto aquí y esto 9 por, 9 por, 6 por 8, 48 6 por 9, 54 9, a ver 9 por 5, 45 Bueno, mejor la dejo ahí nomás Pero aquí vamos a hacer reformas también Importantes reformas Obras La, 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 la Bueno Eh, se va notando la diferencia igual Bueno, tengo un creeper O sea, tengo Justo a veces un creeper cuando no puedo como matarlo Ya no importa Bueno, hay que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y después puedo volarme por acá, por acá, por acá, por acá Y, a ver, aquí está la hacha, sí Ah, voy a buscar esta, por ejemplo Ah, mira, venía ahí por mí Cabrón A ver, todavía está el de acá, todavía está el de acá Sí, todavía está el de acá Ah, desapareció Bueno, lo pensé mucho Ya no importa Ha avanzado un poquito, se nota Yo creo que la mayor parte de esto lo voy a tratar de hacer fuera de cámara Yo creo, porque igual Y no creo que me alcancen todas las herramientas para esto Pero, por lo menos, puedo avanzar un buen poco Es que es mucha arena, en realidad Es mucha De hecho, ahora vamos a usar harta arena Para una cosa especial Que es que vamos a tapar ahí abajo Porque darle un uso Yo sé que hay tierra también en este Pero, como la arena se va a ocupar menos Entonces, básicamente es para eso Mira, esta parte de acá Tenemos que taparla Pero hay hartas cueas y cosas por debajo Entonces A ver, esta parte, esta parte no Porque esta parte está simplona Bueno, aquí creo que va a quedar una parte así como Lo bueno es que me puse el casco Que me hace aguantar un poco más bajo el agua Bueno, pues salí de acá ¿Viste? Entonces ahí Por lo menos Todo esto con un stack Y entonces por lo menos ahí Hasta esa capa Porque la de acá Aquí hay remolinos Porque claro Como he ido sacando las cuestiones Y todo lo demás Acá por ejemplo Había grava Como hay grava por todas partes No me estoy urgiendo En sacarla toda Pero aquí vamos a poner Vamos a sacar toda esta parte de acá Es que aquí hay una cuea Se nota Eso está como toda esta parte así De hecho por acá también Hay una entrada de esa cuea Y esto Estoy pensando en taparlo todo Qué mal, qué mal Es como una Es una Es como un camion Quejón sin salida Entonces Ahí Y esta parte Me sirve como habitación Para recuperar oxígeno Que en un tiempo más La voy a tener que cerrar Pero bueno Es que Lo bueno es que ahora Ya no necesito puertas ¿Se acuerdan cuando Antigamente hacía Las cuestiones estas Y estaba puerta Y todo el cuento Ahora ya no es necesario Aumentó mi eficiencia de trabajo En ese sentido De una forma bastante buena Y esto yo lo hago Más que nada No porque quiera haber Todas esas cosas tapadas Sino porque Me ahorro Mira estamos justo frente a esa Lo que hace es que Si me ahorro materiales O sea Imagínate Yo no tengo por dejar Tanta arena ¿Qué hago con tanta arena? O tierra Pero la arena Es más inútil Todavía Entonces Por lo menos ahora El problema es que Ahora voy a tener que tapar Acá Y aquí si No tengo donde llegar Así Oxígeno Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Lo más angosto Vamos a arreglar Los cuestiones Acá Ay no le he sacado La Claro Es que eso sería Lo otro Que ahora me tome La respiración No veo nada Si No se ve ni J Lo único malo Todo esto Le he sacado Una poción De 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 Revisión Nocturna No veo ni J No se si Usted Alcanzan A ver algo Entonces Así Vamos Rapidito Ay Ya no Algunos Algunos que Obviamente No voy a poder tapar Por el tema De la Por como es la Listo Ahora si Me van a quedar Algunos con agua Pero bueno Imagino que Nunca voy a poder Destaparlos Como para que Me molesten Así Lo dudo No se va a quedar Ahí Y Lo increíble Es que son Los mismos Materiales Que he sacado Ahora No No es como Que No es como Que Tenga Guardado Entonces Si lo que yo Tengo Ya lo puedo Usar Para eso Mejor Y Mira que Todavía queda De esto Ah que Tiene un Catape Nunca he tapado Aquí Tengo que Dejar Las salidas Pero bueno Tengo Una salida Ahí Así que Estoy tapando Justo Donde Entra La luz Ahí Listo Para estos Trabajos Sirven Estas Pociones De respiración Pero efectivo Mira Me voy a cundir Todo este rato Quizás Más Para los Bordes También Cuando hay que Hacer Los bordes De toda La isla Ahí voy a Tener Que Ser También Ya Quedan Cinco Minutos Todavía Bueno Vamos a Arreglar Ahora Arreglemos Todo esto Todo esto Poquititos Que están Así Regulares Lo vamos A arreglar Ahora Que Acá Tenemos El tema De que Justo 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 Hay una Salida De esta Tampoco Quiero Taparla Un tema De que Me puede Servir El día De Mañana Siempre Tienes Que Pensar Cómo Le Hago A Aquí Pongo Unas Capitas Y ahí Para Abajo No sé Por lo menos Hasta acá Vamos a tapar Hay que hacer Espérate Si no Va a ser Muy Va a ser Muy jodido Después Pero Que le hemos Sacado Provecho A la Poción Le vamos A sacar Provecho Si No Si Eso No No hay Duda No Quie Para La Menor Duda Encuentro Cuánto Queda Tres Minutos Ya Y todo Eso Hemos Sacado De Arena Y todo Eso Arena Que Habio Acá Ni Si Ni Otra Cosa Imagínate Que De Usado Tierra Pero Es Que De Realmente Estoy Pensando Que La Tierra Acá Igual Hay Cierta Cantidad No Es Que Después Me Haga Falta Para Otros Menesteres No Pero Todo Lo Que Es Borde Me Sirve todo lo que sea cultivable entendí lo bueno es que esto ya estamos aquí terminados entonces acá por ejemplo ya tenemos toda esta parte ¿cuánto me queda? ¿un minuto? no, ¿sabes qué vamos a trapar? no más, que haré palo acá no más acá no más por ahí total igual del otro lado se ve al tiro así que no no va a tener problemas por ahí igual que no tengamos problemas con las cuestiones porque nos escondo un poco más divertido es que después explotará un creeper y se irá todo esto con con arena eso es raro tatan, 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 tatan ah, estamos listos, mira se hizo rapidito y justo se me acabó la poción estuvimos bien con la con el tiempo listo entonces ahora estamos justo justo, justo mira que buena onda y me gasté harto stack me gasté hartos hartos, muchos, muchísimos muchísisísimos muchísisísísísísísísísimos vale entonces ahora esta parte de acá está después voy a tener que arreglar ahí pero eso ya es que voy a ver que tanto se expande para este lado que voy a tener que aplanar nomás pero eso ya eso ya se lo puedo destruir second es que igual hay mucha mucha arena en real encuentro yo Ah, lo que haga es trabajo duro Pero Por lo menos algo estoy avanzando Ah, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, de mi arma Dios mío, de mi arma, Dios mío, de mi arma Dios mío, de mi arma, Dios mío, de mi arma No, no era esto lo que era Esto Arenisca ¿Cuál más es arenisca? Esta Arenisca ¿Esas tres nomás arenisca? Ah, bueno, esta también Arena, 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 arena Arena Arena, 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 arena Pura arena Antorcha Ah, arena O sea, tengo esos stack nomás de arenisca Bueno, lo voy a usar aquí No creo que me dé para todo Pero por lo menos lo suficiente Para dejar aquí Esta parte ordenadita Por lo menos Ahí 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 Y ahí Y nos tiramos para acá Aquí hay otro más Y ahí Aquí Por lo menos Va a ser un trazo Lo malo es que el agua me empuja Entonces Por eso me voy como para adelante También tengo piedra Pero vamos a gastarnos la arenisca O sea, la arenisca Es más inútil que la piedra Así que No, aquí ya Al poner esto Esta parte quedó seca Por completo Quedó sequita Listo Listo Quedó para acá ahora Ya Ahora sí puedo sacar esto Ya Entonces ahora Sacamos Esta parte de acá O sea, sacamos Tierra A ver, tengo tres tags Bueno, tres tags Me alcanzará Pregunta del millón Trabajo duro esta hueá Incresionante No sé de este trabajo No aparece Son de esas hueás Que todo así Pensé que no termina ahí Una hueá así No sé si le ha pasado Alguna vez Que han hecho algo De ese estilo No sé si le ha pasado Alguna vez Con alguna cosa han hecho Esto es para cortar el agua Esto es para cortar el agua ¿Viste? Esto es para cortar el agua Esta busta Y cortamos el agua Lo que queda con agua Ya es más corto Y por ende Esto es más fácil Ya Mira ahí Tierra Debajo de No sé si le va a encontrar Tierra Esto obviamente No va a servir Para cubrir todo Pero Por lo menos Va a ser una buena parte Y ahí acá También Mira Listo Me queda toda esa parte De ahí Ya Yo creo que voy a Seguir sacando Tierra Arena Todo Hasta que no me den más La herramienta Mira Ya estoy ya como el Mira esto Está bien gastado La pala Pero ahí vamos a ver Lo que más me dé La herramienta Para seguir o no Con este trabajo A ver Pero lo voy a hacer Fuera cámara Porque ya Todo esto así Vivo Igual es Es paja No Me falta harto Lo otro sería Que por encima Nomás saque toda la arena Es que ese es el problema No sé si Hacerlo todo de abajo O sacar tierra Lo he hecho así Por ejemplo Estoy sacando aquí Toda la piedra Después saco toda la arena Y encuentro que eso es un poco lento Lo otro sería sacar La Por ejemplo La arena Desde arriba nomás Y de ahí Ir de a poco Sacando todo lo otro Bueno ahí voy a ver Como sigo ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Bueno, resulta que estaba picando, bueno, la pala, tenía 4 diamantes, le puse 2 a la pala, y iba a ponerle 4 al pico, porque como ven, todavía tengo que picar harto, y a lo mejor es más de lo que tengo. O sea, estúpidamente rompí la pala, la voy a dar guardado, y ve que en algunos lugares con un poco de tierra, aparte que igual hay que nivelar aquí, porque aquí quedó como el medio desastre. Y mira, hay que ir a un poco de carbón que hay que picar, y por acá, ¿dónde fue que encontré agua? Fue como, ah, parece que hay más para allá. Ah, por acá, mira, esa agua de ahí es como una entrada a otra cueva. Entonces, no, está re jodido este cuento, va a faltar una pala para picar todo, bueno, en fin, la anduve cagando. Pero, ¿sabes qué? Se me hizo bastante más fácil picar así, así, toda la arena así de arriba, y después, después todo esto es ir bajando capa por capa, es decir, de arriba hacia abajo. Se me hizo más fácil que estar así, porque así era más lento. El problema, y eso yo ya no me acordaba, porque no me acordaba que este pico es la única herramienta que tengo que tiene tiempo, que ya me está pidiendo muchos niveles para poder, encantar, o sea, para poder repararlo. Muchos, muchísimos. De hecho, voy a tener que hacer algo con respecto. Está pidiendo muchos niveles ya, porque no me acordaba de eso. La pala, si la hubiese guardado, hubiese quedado ya con cuatro niveles y ya la reparo. Yo tengo cuatro niveles solamente. Claro, lo pongo acá, pongo uno y ya van dieciséis, y son diecinueve para reparar todo. Tengo cuatro. Por eso son como quince niveles los que necesito para poder terminar de picar todo. Y vamos a necesitar un tercer cofre para poder darle a todo este tema. ¿Por qué me falta? A ver, no. Yo siento como que saco, a ver, debe ser porque saco de acá. Y esto, un, dos, tres, cuatro. Debe andar por ahí el tema. Fijo que hay que necesitar otro cofre. Ahí vamos a ver si lo trasladamos para acá o qué, porque igual... Igual la idea es que, bueno, es que vamos a terminar reorganizando un poco todos estos temas. A ver, lo más típico es sacar niveles, ¿cierto? Pero para no ser tan repetitivo, vamos a multiplicar los pollos. Voy a multiplicar los pollos. Mira, aquí también tengo cofres que debería ir de a poco. Profección uno. Ahí quedan los tres de pólvora, ya. No, ahí abajo dejé entonces el hacha, es que era para matar los pollos. Era para matar los pollos, pero bueno. No, pero lo bueno es que ya estoy avanzando con el tema, ya no estoy... Siento que estoy avanzando y a lo mejor si estoy un ratito esta noche picando, voy a terminar. Y voy a grabar un poquito de lo que estoy... Ah, tengo esto, de veras. Así es que se me había olvidado. Aquí ya tengo este y ya no lo estoy usando. Y debería cambiármelo porque después, claro, me estoy enfrentando a creeper y cosas y se me puede romper. Está medio rojo ya. Sí. Aquí no me acuerdo donde ya guardé todas las tontes, payasas que tenía. Ya no... Ah, están en el cofre de allá. Sí, están en el cofre donde tengo guardadas las cosas. Vale, vale, vale. Ya se hizo de noche, se está haciendo de noche. Igual yo creo que me voy a tener que agarrar de madrasos, pero... Bueno, mientras tanto podría hacer otra cosa. Es que bueno, ya que estamos llegando a la noche... Vamos a tener que hacerlo así yo creo, porque si no vamos a dejar acá... Yo creo que el problema que vamos a tener acá siempre... Es que... Mientras no arreglemos todo esto, claro está. A ver. Ahí sí. Y sí, de repente juego un pacifico así para... Picar más rápido acá. Bueno. No sé si me verán esos tipos de ahí. Mejor me voy de madrazos nomás. Aprovechando que me dieron flechas, ¿por qué no...? Mejor me voy a va a hacer eso. Que lo que geren cómo me c Sin pero a más para llorar... Mes así espércate. Ciar, ¿por qué es el árbol y, se forma lo honra ¿por qué haja de que el árbol lasadas? T наверное... Ciar, 5000�, ya qué haja de peligro. ¡Hejú del otro lado de las... ahí otro madrazo ya madrazo, madrazo y madrazo ya van 7 ya ahora que no hay cerca vamos a intentar hacer esto rápido vamos a ver, aquí multiplicando los pollos a toda velocidad sacando todos los huevazos en fin, en fin, en fin me están presentando aquí, todavía tengo los en la mano no, todavía puedo cocinar, así que los pollos te dan harta experiencia en tres fases una cuando los multiplicáis, otra cuando los matáis y otra cuando los cocináis como que entonces ahora que al menos llegué a 10 con esto y si los cocino, me dan más niveles un poquito más puede que llegue a 11 otro huevazo, huevazo, huevazo por acá, peguémonos la subida estamos más cerca de la casa, por ende estamos más ergo, estamos más un poco más resguardado si es distinto, viste, ya venía un zombie eeeh nanananana nanananana bueno, me muevo por un lado y me muevo por un lado ya no necesito matar a estos con tanto énfasis como al principio ya necesito matar a cualquiera ya entonces ya necesito 8 niveles más por lo menos 16 para reparar algo el pico ah que haces cuando pasa eso parece que se ha tenido retrocesor listo oye, como que me pegan pero con efecto retardado, no sé es raro bien raro esto nanananana nanananana listo como que no le voy agarrando la práctica después 13 ahora me da risa cuando necesito tantos creepers lo único que veo salen de todas partes vamos a ver esto pero bueno es lo que hay esta cuestión no sé ni la mitad de lo que era antes es como que ya ya estamos acabando con ella prácticamente necesito matar más faltan 3 niveles mínimo a ver a ver aparecieron más me faltan 3 niveles oye igual le puedo ir a el lejo oye 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 cabrito oye 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 no tengo más flechas no tengo otro arco que está más gastado que este pero bueno es que como tomar el tiempo el espacio para hacer las cosas y eso como que cuando vas agarrando el ritmo ya te bien bien y como que me anduvo traicionando la huesta por lo menos llegamos a 16 por lo menos llegamos a 16 no pero es que va a ser terrible si yo tengo que ir para hacerlo o que paja esto que pajita muévete muévete carnal que pena que esas flechas que tuviste por ahí y como que igual atraviesan a los tipos como como no le da ahí falso porque a veces los mismos esqueletos de repente están no sé dónde y te pegan igual es como una de esas injusticias que tiene este pinche juego ay llegamos a 16 llegamos a 16 que pajita que pajita que pajita ahí ahí arenisca arenisca y por qué no se ahí sí ya sí porque estoy compactando acá lo que tenemos 16 recién me falta un nivel bueno me faltan varios niveles sí y si lo y si lo reparo ahora con eso nomás después de estar 32 por lo menos y o sea lo puedo reparar dos veces más mira 3 es interesante tener eso en cuenta tengo un pollo crudo ah mira tenía eso voy a ver si tengo si tengo ¿cómo se llama esto? cobre es como la vieja la vieja confiable bueno está eso que no es nada cobre está guardada acá no la tengo sin cocinar por lo menos guardado por aquí que se vea no sé ahí el inventario está bien me he ordenado pero falta falta todavía no no tengo por ahí dando vuelta ahora vamos a juntar este con este 28 me da 52 matemáticas no existen aquí ya no sé qué podemos hacer qué podemos hacer lo otro sería 1, 2, 3 esto también hay que juntar todos estos arcos cubriados listo vamos haciendo los espacios ya ya por ejemplo esto ya ahí ya listo esto lo dejo acá las plumas no tengo plumas guardadas así si tengo eso ahí ya algas tengo algas qué raro sabéis que es raro no sé qué no sé cuáles son las algas que se ponen las que no pero me sirve por lo menos no tener tan pelada el agua ahora que existen formas de no tener tan pelada el agua a ver vamos a buscar minerales básicamente eso es lo que vamos a hacer ahora uno está esperando hasta la noche y creo haber visto algo por ahí un cobre un carbón una cosa así vamos a tener que hacerle mano a ellos ay de veras que dije que había una una fuente acuática o sea ahora ah esto este que está esto por lo menos eso ya es un ya es algo importante creo que por acá también había más por acá también había más no lo estoy soñando lo estuve soñando por acá no por acá esta sí que es de de adeberas ¿dónde fue quien la vi? aquí está aquí está tengo para mi suerte nunca son tan poco o sea alcancé a llegar a 17 ahí se volverá al agua hay una cueva acuática ahí también por echarle mano si como por por hacer algo más para hacerla rápido pero tenía que buscar la armadura y todo eso mientras podría ver en qué quedaron los pollos y se cuánto me da cocidos esto acá yo estoy jurando que tenía más tenía más cobre para cocinar no puedo estar tan loco ahora sí yo que me la había sacado para no bueno que si no mi garce me hubiera gastado un poco más no la voy a reparar tampoco así que bueno vamos a a recurrir a esto solamente para buscar más experiencia imagínate y para saltarnos de lo típico o sea que farmear matando bichos es lo más rápido y lo más efectivo parece porque se farmea harto se gana harto eso no cabe la menor duda no sé qué hacer con toda la tierra que me sobra si me hago otra pala o si me gasto puras palas de hierro que tampoco es que o sea queda un poco igual pero a lo mejor se hace mucho para todas estas palitas de hierro pero no hay nada comparado con lo que era en un principio ¿dónde estaba? aquí era ¿qué puede ser acá? voy a comer pollo bajo el agua aquí acá mira justo acá no es que no cocine todo ay se me olvida que para esto tengo que hacer pociones voy a morir ah ah, no, no, no menos mal que me acuerdo de este truco oh tengo que salir por algún ¿por dónde era? por acá arriba pero ¿dónde era? yo como que llegué bajé no sé por dónde era ahora acá parece que era por aquí si era por aquí uff se me había olvidado que necesita una poción de respiración también recuerden si alguna vez están así en una bajo el agua y se les está acabando el oxígeno piquen para cualquier pared así bloque así para poder llegar a un momento donde recuperes si ver que eso sirve ah aquí yo ya había estado mira mira ya había estado ahí sale ¿dónde? hay que esto ah esta es la esa como esa como ¿cómo se llama? esta como mira aquí se hace un tiempo atrás mira sale acá ah no me lo estaba imaginando por las distancias y ahí también pues mira acá van a haber más rezagos pues mira sí pues mira qué locura ¿eh? y acá no habrá algo para picar así ah sí pues mira al final cobre si para puro farmer experiencia tengo que ver en la unión 2019 si lo usaron para algo más acá había queña caída a esta altura ajá mira qué interesante ¿eh? de hecho tengo esta mina y no la ocupo para sacar cosas es que igual he sacado mmm sí de hecho que esto originalmente yo lo había hecho para sacar diamante idea es que tengo todo esto y puedo sacar aquí tranquilamente minerales y no lo aprovecho y de hecho después tengo una cama ahí abajo así que mira no es tan malo ya que yo y yo buscando bueno es que las minas esas todos esos lugares que estuve agriguando fue porque dije ya vamos a hacer algo diferente vamos a buscar por aquí por allá a ver que que se teje ya se hizo de noche ah y aquí está de veras es que hay una cueva subterránea aquí bajo el agua de veras aquí también se podría hacer una poción de respiración a ver que encontramos creo que aquí encontramos todo a lo más que hará algún carbón o algo así y más abajo es lo mismo de hecho aquí hay carbón mira que esto me va a venir de perlas cuando tengamos la aldea aquí aquí sí vamos a tener que hacer de hecho yo creo que con esto llegamos a nivel 19 mira encontré hierro buen arda que el hierro es tan escaso últimamente que se viene bien mira que más de esto chulla entonces que no me lo esperaba bueno es que eso pasó cuando empecé a picar ¿qué altura estamos a todo esto 38? ya no alcanzan a ver diamantes creo todavía no es muy arrea y vamos a ir de nuevo al cobre qué manera de la gorra es junta con esto ya no hicimos los niveles y no tengo ni una puncha aquí tengo esa que se me salió qué bueno que encontré ese lugar lo que una cosa nos lleva a otra mira aquí ya ya después voy a volver acá es como oh esto está picado ah de veras que una vez viene para acá y acá también estoy lleno de recursos y claro pues no he sacado nada porque como estaba preocupado de sacar solamente el diamante o sea zip o sea solamente estaba buscando diamante por eso mira la hueadita tengo tóbanos aquí vale ya con esto ya tengo para picar acá con esto tenemos aquí ya casi listito qué buena vuelta me di mira por la distancia si la cuestión la tomé ahí no me extrañaba aquí va a llegar allá o sea como que no lo no lo sopecé cuando me metí dije ah qué curioso me caí acá claro chier tío no lo sopecé y ahora que tengo este casco y esta cuestión podría usarlo para hacerlo más bajo la agua en fin esa ese minado menos mal que no de hecho debería sacar hasta hasta lava lava tengo todo esto pero no la tengo que haber sacado se la saqué o sea lava para todo esto y ahora por fin puede encantar el o sea repararlo listo lo he reparado ahora encontrar niveles de nuevo y por eso me sirve esto mientras tanto esto ahí perfecto esto ahí va así está bien 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 esto y esto esto ya está rojito ya esto lo vamos a poner acá tengo 10 qué bonito voy a tener que dedicar a sacar todos los minerales que hay en ese cuadrado cuadrante de hecho tengo ganas de hacer incluso pasillo así que conecten con todas las minas que tengo así así que haya que está todo conectado así como que caminé y aquí volví acá y volví allá y es un sueño un sueño loco que uno tiene pero bueno no sé por qué no me pregunten por qué pero es algo que tengo en mente no sé una tontera que de repente uno no aprovecha a ver los chunks ah si tenía alga o sea que no ha sido cuando hicieron los trabajos eso pero algo que uno sueña de repente son tonteras que ganan ganas de hacer nomás pero bueno otro más para colección eso ya afuera afuera muchas cosas que tengo que dejar en otros lados vamos a dejar vamos a dejar estas cosas donde tienen que estar para después volver vamos a dar una vuelta hueona incluso nos vamos a dar una vuelta una vuelta hueona esto es lo que acá eso nomás eh ya nos damos una vuelta hueona nos damos una vuelta hueona bueno sé que tan buena pero es que eso habla de todos los ahora hay que hacer estos bloques para que quepa todo lo que tengo en libro y cosas calla ahí y ahora hay que ir reduciendo pero de alguna forma vamos a ir reduciendo hay tantas hay tanto por hacer hay tanto por hacer tararara hay tanto por hacer yo creo que hay que bajar acá vamos a hacer bloques estos estos vamos a hacer los bloques subí 3 niveles loco loco toda la que tengo ahora que lo pienso no no es como que claro la que tenía ya por haber crafteado todo el tema y ahora esto o sea la que tenía por por haber minado más toda la que una locura 1 43 no aquí no hago más de ya no importa tiene 3 niveles como puedo cocinar el cobre claro al principio así es fácil pero después no es tanto sueño sincera ahora uy espete 30 más 1 6 6 y eso aquí igual he gastado he gastado lápiz lazuli esto vino genial super bien ahí perfecto entonces ahora podemos trabajar en esto eso sí no voy a grabar todo porque obviamente se hace largo y tendido y aparte porque quiero disfrutar lo que estoy haciendo no estoy con la presión de que estoy grabando así que nada ahí van a ver un retazo de todo el cuento me de todo el cuento Gracias por ver el video.